¿Qué pasa con José López Portillo? ¿Qué pasa con José López Portillo? Lo que más llamó la atención de la prensa fue que la hija de López Portillo tiene un estilo bastante oscuro, e incluso, se ha dicho que es dark. Nabila López Portillo estuvo acompañada todo el tiempo de su novio, con quien presentó la muestra de sus pinturas del Festival del Terror de una escuela de la misma ciudad. A dicho evento acudieron cerca de 20 personas, entre directivos y alumnos de la institución, y Nabila fue la encargada de cortar el listón inaugural de la exposición. ¿Qué pasa con José López Portillo? ¿Qué opinas? ¿La conocías? Con información de Twinovelas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.